Vamos a traer un espectáculo de Woody y los amigos que lo vamos a presentar en el 17 de octubre, este domingo 21 a las 18 horas. Hemos decidido abrirlo al público para que puedan disfrutar de este espectáculo todos los chicos. Las entradas van a tener un valor de 100 pesos, es un valor bastante bajito, y todo lo recaudado se lo vamos a donar a Benicio para que él pueda ir a hacer su tratamiento a Estados Unidos. Bueno, una muestra de solidaridad y también pensando en la gente, que demanda este tipo de espectáculos en nuestra ciudad. Sí, sí, queríamos aprovechar que por ahí con nuestros afiliados y el público en general, por ahí se puede hacer un lindo espectáculo y que disfruten el Día del Niño como corresponde. Griselda, también en este marco se pueden adquirir las entradas, ¿en qué lugares? Las entradas ya están disponibles desde el sábado a última hora en la disquería Octubre, en el cotillón que está en Mariano Moreno y Corrientes, y acá en Chacabuco 410, hasta las 4 de la tarde acá en Chacabuco. Bueno, todos aquellos que quieran hacerlo pueden venir a adquirirlas, bueno, y por supuesto disfrutar de lo que va a ser este evento. Sí, sí, pueden venir a adquirir las entradas, y si quedan algún remandente para el domingo, bueno, se venderá, ya veremos a partir de qué hora, en el lugar, en el 17 de Octubre. Bueno, pensando también en lo que tiene que ver con los eventos sociales, se viene próximamente también un evento importante para los trabajadores bancarios. Sí, sí, para los trabajadores bancarios tenemos nuestro día, que es el 6 de noviembre, y bueno, los vamos a casajar con una fiesta que bueno, ya la estamos programando acá y en Caleta Olivia. Bueno, una iniciativa que nació en estos últimos años, teniendo en cuenta, bueno, que anteriormente no se hacía, ¿no? No, sí, sí, desde el 90 de aniversario que venimos haciendo las fiestas desde la seccional, y partiéndola en dos, en Caleta Olivia, acá, y por ahí en algunos momentos la hacemos en deseado también. Bueno, en este contexto, aquellos afiliados que quieran realizar consultas, ¿se pueden acercar a esta sede? Sí, 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 ya los afiliados saben que se pueden arrimar acá, hacerlo, me hacen consulta por mail o por teléfono, así que cualquier consulta que se comuniquen directamente a la seccional. Griselda, también, bueno, hablando un poquito de lo que es este edificio, se estuvo trabajando fuertemente en algunas remodelaciones internas, cuéntenos al respecto. Sí, sí, desde fin del año pasado que estamos remodelándolo fuertemente, porque después de la inundación del año pasado se nos deterioró muchísimo más de lo que estaba, así que aprovechamos que el compañero Palazzo se acordó de nosotros y nos mandó un dinero como para poder remodelar, y hemos levantado los pisos, arreglado las paredes, los techos, ahora estamos con las terminaciones finales que es de pintura. Bueno, también pensando en lo que va a ser la renovación del exterior de este edificio, una vez que mejoren un poquito las condiciones del tiempo. Sí, sí, afuera todavía nos falta pintar afuera, pero bueno, vamos a esperar que pase el invierno para poder terminar de pintar afuera, que es lo último que nos va a quedar. Estamos terminando con el quincho también, de a poquito le vamos poniendo los últimos eslabones de los detalles, nos falta terminar con el equipamiento, pero ya estamos ahí en los últimos detalles, digamos. Recordemos finalmente, por favor, días y horarios de atención, tanto para la compra de entradas para el espectáculo del domingo, como también para consultas en esta sede. Sí, acá en la seccional los estamos atendiendo desde las 8 hasta las 16, de lunes a viernes. ¿La dirección? La dirección, Chacabuco 410.